¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Consorcio 4T México? El día de hoy, Leti, tenemos a Astrid, que es nuestra responsable de asuntos internacionales, con la cual lo vamos a platicar. Bienvenida, Astrid. ¿Cómo estás, Leti? Muy bien. Pues aquí es un orgullo para mí presentarles a Astrid. Es nuestra coronadora nacional de temas internacionales. Es una mujer que tiene una carrera muy importante en el área artística. Ella es cantante. Tiene una voz divina. Yo a todo el mundo le digo, síganla en Spotify. Entonces, búsquenla ahí, búsquenla, porque la verdad es que es un tesoro su voz. Entonces, hoy le invitamos un poquito a platicar de los planes que tenemos dentro del Consorcio 4T México a nivel internacional, que son muchísimos. El día que tomamos protesta con la Embajada de Rumanía, firmamos un convenio. Y así como ese convenio, pues tenemos el reto de firmar muchísimos temas a nivel internacional. Obviamente, pues tenemos abierta la invitación a la comunidad europea, en este caso a Rumanía también, para que la gente que quiera tener algunos acuerdos comerciales, los empresarios, becas estudiantiles, en fin. Y así como esto, vamos a tener muchísimo más en nivel internacional. ¿Vale? Y qué mejor representados que por nuestra artista Astrid. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias, Aníbal. Para mí es un placer enorme ser parte del consorcio, poder estar dando esa pequeña ayuda o facilitar para las relaciones que estamos tratando de hacer. Básicamente, pues mi trabajo está haciendo ser lograr la cooperación entre varios países, entre esos que está también Colombia, en México, y poder llegar a los objetivos comunes que tenemos. Entonces, está comprobado que esto es algo muy importante en la sociedad internacional, que es totalmente el multilateralismo, es una herramienta eficaz y real para lograr de que todos los problemas transnacionales que nos afectan puedan ser solucionados. Entonces, a mí me encanta poder poner ese granito para que vayamos avanzando en esa parte. Pero además vamos con Astrid a un tema mucho más lejano, que es un tema de trabajar con los países, pero también compartimos la Agenda 2030 en las Naciones Unidas. Y es otra de las ramas más importantes que tiene el Consorcio 4T México, de combatir la pobreza, de combatir la desigualdad, de fomentar la economía, el mundo, y esa es parte de la agenda que también hacemos con el Consorcio 4T México, nuestra, y que vamos a desarrollar y que vamos a hacer. Entonces, pero aparte de todo esto, Astrid se quedó muy cortita con su presentación. Déjenme les digo que es una cantante y no sé si puedas platicarnos también, ella está grabando unos discos, está grabando un disco. No sé si pudieras comentarnos un poquito, porque ya tiene un disco y está grabando otro, entonces es parte de lo que hay que presumir, Astrid. Bueno, el tema cultural. Quiero decirles además que Astrid estuvo nominada al Grammy, y ella pues es una artista de talla internacional, es de origen, de origen es colombiana, pero pues se siente más mexicana que nada y la hemos recibido nominada por acá. Bueno, así decía Chabela Vargas, los colombianos nacen donde les da la chingada gana. Así como lo ha dicho, Chabela. Entonces sí, yo soy cantautora, efectivamente como dice aquí mi compañera Leticia, tengo un disco en el mercado, a mí me pueden encontrar como Astrid Asher, así estoy también en mis redes sociales. Sí, Ana. Y claro, tuve la fortuna de ser nominada a dos Latin Grammys, esas cosas no se cuentan muy a menudo, de que en tu primera producción discográfica, cuando no tienes ni una disquera ni nada, y es tu primer trabajo discográfico, pues tenga el reconocimiento más grande de la academia en el tema musical. Entonces claro que eso es algo que me honra muchísimo, me hace muy feliz. Y ahorita, claro, me encuentro trabajando, no, de hecho ya está listo, solo que como se metió toda esta parte, que hubo un parteaguas con lo de la pandemia, pues detuve todo el proceso del nuevo disco, pero tengo un nuevo disco que es cantautor, o sea, todos son temas originales, que he trabajado de la mano con Javier Limón, que es un gran productor, que de él podría platicar muchísimo, pero es un productor, el de Lágrimas Negras, de Bebo Valdés y el Sigala, el productor de Paco de Lucía, Alicia Kiss, Nora Jones, Serrat, Sabina, entonces he tenido la fortuna de trabajar con los mejores músicos que existen realmente, así como la colaboración del Piraña, que es una leyenda viva en la música, de hecho era el percusionista de Paco de Lucía, y todas estas personitas, pues imagínate, tengo el gusto de poder presumirlos y sentirme muy feliz de que hacen parte actualmente del disco actual que voy a presentar, si Dios quiere, en el mes de septiembre, así que todos, Consorcio 4T y todos ustedes van a estar invitados para esa presentación. Pero además es en otro idioma, ¿no? ¿El disco también lo estás grabando? No, en otro idioma también no entro, más bien como la música es un lenguaje universal, el otro idioma básicamente es de que no es las baladas como acostumbramos a escucharlas, sino que vienen fusiones mediterráneas, o sea, lo que tenemos son ejercicios de mestizaje entre nuestra música latina y la música internacional, fado portugués, que el tango también, que muchos lo conocemos, pero música mediterránea, el flamenco y todo esto, que es lo que nutre básicamente mi producción. Pues es una mezcla preciosa, yo creo que Astrid es una de las voces más bonitas, y quisiera pedirle un palomazo chiquitito, chiquitito, ándale. Ok, un palomazo, un palomazo real. Bueno, ¿a quién podemos honrar ahorita? Juan Gabriel, que me encanta, o José José. ¿Cuál de esos? A ver, Liz. No, pues a mí me encanta José José. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, un pedacito de almohada, que esa canción la van a encontrar en el disco que tengo, ya está en Spotify. Dice así, más o menos. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se oculte, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada, sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida, todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustias, te lleno de besos y caricias, gustias, pero estás dormida, no sientes caricias, y abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Muy bien, por ahora estuve nominada y grande. Bueno, pues de esta vista, vean nomás. Estamos en un lugar precioso, además. Y hablando del tema internacional, Betty, habrá que ver de la cooperación multilateral, que vamos a estar viendo y abriendo rutas comerciales con la comunidad europea, con la parte del TME, con Estados Unidos y Canadá, y en el Tratado hacia el Pacífico, con lo que es China. Pero el día de hoy hay un tema que hay que poner en la mesa. Sí. ¿Cómo estamos viendo la situación de la contratación de médicos cubanos a nuestro país? Le se da la palabra a la licenciada. A ver, primero, yo creo que me parece bien para ayudar a un país hermano, que es Cuba, quienes hemos tenido la oportunidad de ir a Cuba, pues es una situación muy complicada la que viven los cubanos allá, aunque bueno, ese es un régimen y hay que respetar el régimen, está muy bien. Yo creo que también en nuestro país hay muchos médicos muy destacados, muy buenos, que también quieren la oportunidad. Entiendo que es por apoyar, por ayudar, pero también en México tenemos a nuestros médicos que necesitan, la verdad es que requieren mucha ayuda de mucho apoyo. El tema de las desveladas, de las guardias que llevan los médicos, de las especialidades, cada vez hay menos gente que está queriendo estudiar medicina. Habría que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, pero bueno, pues si ya está tomada la decisión, ¿verdad? Bienvenidos a los médicos cubanos. ¿Tú qué piensas? Yo pienso muy distinto. A ver. Para ser honesto. Yo creo que dicen que ayúdate, que yo te ayudaré, ¿sí? Y tenemos muchos médicos y muchas universidades públicas el día de hoy que están naciendo, muchos médicos que quisieran esa oportunidad. Si bien es cierto que dentro de los médicos hay algunos que son muy destacados, también hay que decir que hay un semillero muy grande que necesitan los médicos recién egresados por lo que son esas oportunidades. Bueno, sí, es que nuestro país, fíjense que casi no da oportunidad, tampoco los jóvenes recién egresados de cualquier carrera, es bien difícil que te den trabajo. Yo creo que ya está el compromiso de parte del presidente, antes Manuel López Obrador, en la gira que hizo. Y bueno, nosotros como consorcio, pues, respetamos y avalamos la decisión. Pero creo que hay muchos médicos también mexicanos que al igual que los cubanos y algunos otros que van a llegar, yo creo que de otra parte, sobre todo de Centroamérica, porque creo que México está abriendo muchas oportunidades para Centroamérica y para, pues, toda América Latina. Pues, bienvenidos sean, pero efectivamente, México tiene mucho... Pues ojalá, ojalá que así como se nos está brindando el apoyo a los cubanos de que vengan para acá, también los centroamericanos abran las puertas a todos los profesionistas mexicanos para que nos contraten mano de obra y se pueda sacar adelante los ingenieros agrónomos que somos potencia en eso a nivel mundial y lo digo con mucho orgullo, yo soy michoacano y no hay mejores aguacateros que los de Michoacán y fijamos... Son reconocidos a nivel mundial. Entonces, somos una potencia a nivel mundial en esa área y en muchas otras áreas. Entonces, sí, en este tema ojalá podamos ver no solamente lo que se puedan llevar de aquí para allá los extranjeros, sino lo que podamos aportar y generar lo que es una economía. Entonces, van a haber discusiones. Es parte del trabajo que también tenemos que hacer como Consorcio 4T México de ir generando esos vínculos, esos intercambios. Digo, entendemos que el gobierno general tiene toda una estructura, pero bueno, nosotros como Consorcio ponemos nuestro granote de arena abriendo todo esto que estamos haciendo a nivel mundial porque nuestro Consorcio está llegando más allá. Está padrísimo, pero yo creo que son vasos de comunicación que tenemos que ir tejiendo. Yo te propondría que en el ramo de la medicina tengamos un programa especial con los médicos y que discutamos el tema. Que vengan médicos cubanos, que vengan médicos mexicanos, que vengan pues también autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores a que nos comenten qué es lo que, cuál es la propuesta porque pues solamente lo escuchamos así, cuál es la propuesta real y para qué están acá nuestros médicos, estos médicos cubanos y podamos darle más información a la gente. Eso estaría padrísimo. Eso estaría muy bien. Pues vamos caminando y amigos y amigas, gracias de ti, gracias a ti. Una cosa muy importante que no se nos puede olvidar también el tema, el trabajo que se debe hacer en el tema del medio ambiente y la cultura, o sea, el compromiso ante esas cosas porque finalmente una sociedad sin educación, sin cultura, sin tener la conciencia del cuidado medio ambiente también pues no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, esas son cosas que aquí de la mano seguramente vamos a estar trabajando. Claro que sí, Agenda 2030 es una agenda que tenemos que desarrollar y es una agenda enorme, de mucho trabajo, así es que hay que echarle ganas. Nos interesa mucho saber sus opiniones, entonces déjanos por ahí tu comentario, comparte este video y estamos en contacto. ¿Qué opinas de la llegada de los médicos cubanos? Escríbenos, compártenos, escríbenos a la Consorcio 4T México o a nuestras redes sociales, yo estoy como Leticia Quezada Contreras y... Consorcio 4T México. Y Astrid Asher. Aquelco que la sigan, que escuchen sus videos tan bonitos y que vean, además tiene un cachorro que se llama Wabi, impresionante. Hay que invitarlo luego, hay que hacer también un, este, uno de más cosas. Somos pet lovers. Exactamente, ¿no? El cuidado de las mascotas también es muy importante, las corridas taurinas, en fin, hay mucho que hablar, mucho que discutir y vamos a llegar a mucho público. Bueno, otra cosa muy importante, lo que está haciendo el presidente con los médicos, pues yo creo que México a la final es un país de puertas abiertas y de brazos abiertos, entonces yo no podría decir absolutamente nada al respecto porque las oportunidades no deberíamos pensar que somos un país, otro país, estamos en un solo lugar y es así de pequeñito es algo que no nos, no nos percatamos muchas veces de eso. Nada más hay que ver con el presupuesto si es mexicano. Pero le abrimos las puertas a todos, a todos, traigan todo lo que quieran. Puertas abiertas, brazos abiertos. Y nos vemos. A los cubanos, a los venezolanos, a los brasileños, a los colombianos, a todos. Bienvenidas.